¿Y qué pasa famosos y sonido de Nelso por mando sándwichera PS4.5 sin potencia, perdedores? ¡Viva Phil Spencer! Madre mía amigos, madre mía amigos Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado la ciencia para que os hagáis miembros del canal Todos aquellos que quieran apoyar el canal y haces miembros del canal tendrán ventajas exclusivas Como que saluda, finaliza los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos 3 nuevos miembros del canal desde aquí, muchísimas gracias De verdad de corazón a Carlos Mauricio que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT A Kevin Jiménez que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT Y a José Ángel Cárdenas que se ha hecho miembro a nivel Xbox Team TT Desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a los 3 nuevos miembros del canal por apoyar el canal Hola hermanos de Xbox, atentos porque en este vídeo vale, os traigo un montón de regalos de Xbox Es muy importante que estéis suscritos al canal y que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita Para que no os perdáis absolutamente nada de todo el contenido gratis que traigo diariamente al canal Lo primero que vais a poder disfrutar totalmente gratis es nada más y nada menos Que de un servicio el cual tiene todos los mangas y todos los animes en un solo sitio Que se llama Crunch Roll Este servicio es una auténtica pasada Si os gusta el anime, me imagino que a la gran mayoría de vosotros ya sabéis Cuál es este servicio, vale, el cual, qué es lo que proporciona Y el cual, vale, los usuarios de Xbox vamos a poder disfrutar Nada más y nada menos que de una prueba mega fan gratis durante 75 días Esto quiere decir, dos meses y medio que vamos a poder disfrutar de este servicio totalmente gratis Por ese motivo espero que reventéis el botón de like Porque estas cosas solamente lo hace Xbox Y es maravilloso, pero atentos porque esto no es solamente el único regalo que os traigo en este vídeo Sino que os traigo muchísimos más regalos Pero este de verdad que para mí es uno de los más importantes Diría el más importante de todos los regalos que os traigo en el vídeo de hoy Sinceramente una auténtica pasada En la siguiente imagen os voy a mostrar Hasta qué fecha podéis reclamar Crunch Roll Premium Una prueba que dura 75 días Y este reclamo, vale, lo vais a poder hacer antes de la fecha que habéis visto en la imagen Otro de los regalos, vale, que os traigo es nada más y nada menos Que Discord Nitro Sí, Discord Nitro También lo vais a poder reclamar totalmente gratis Y vais a tenerlo durante 3 meses Sí, el primer reclamo, el primer regalo Son 2 meses y medio Este segundo regalo Son nada más y nada menos que 3 meses O sea, realmente Es una auténtica pasada De verdad Os aconsejo mucho tener Discord Nitro Sobre todo para crear comunidades Y para poder hablar con vuestros hermanos de Xbox Y otro de los regalos que os traigo Y el último de los 3 regalos que os traigo Es nada más y nada menos que Disney Pro Sí, el servicio de streaming de series, películas y contenidos Originales y límites Donde tenemos a todos reunidos A Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic Y estar en un solo servicio Y también vais a poder reclamar esto Que es nada más y nada menos que un mes Y ahí tenéis la fecha La cual vais a poder reclamar todo este contenido Ahora os estaréis preguntando Várete de Hater ¿Cómo puedo reclamar todos estos regalos? Pues lo primero que os tengo que mencionar ¿Vale? Es que tenéis que tener Ahora mismo activado el Xbox Game Pass Ultimate Para poder reclamar todos estos regalos Que os he mostrado en el vídeo Si no lo tenéis No os preocupéis Porque ahora mismo Hay un mes ¿Vale? Del Xbox Game Pass Ultimate Que cuesta Un euro, un dólar O diez pesos Tan solamente Y una vez que hayáis tenido Ya activado otra vez El Xbox Game Pass Ultimate Vais a poder reclamar Todos estos regalos Reventad el botón de like Dejadme en los comentarios ¿Qué os parece? Todos estos regalos Suscríbete para mucho más Activad la campanita Con todas las notificaciones Para que no os quedéis Sin ninguno de estos regalos Y hasta el próximo vídeo Hermanos de Xbox Adiós Saludar a todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad de corazón Empezamos por Alca V F.F Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barra Baja García 3,4,8,5 Javier Morárez XX Franco XX Crack Yerny 14 Barra Baja Oficial Eifenequim GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma En Pena 666 Sebastián Núñez El Mat 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus TF Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Yt Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigumeme Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De Lassofas Mordo Osario Si Aldizem Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López Y Gabriel Escalante Javier Aldair